Bueno, ya estamos en el rompe semana y llegó la hora del ejercicio y qué mejor que iniciar con Zumba Tonin, el cual pues ayuda a tonificar precisamente y mejorar la condición física y pues ya está lista con nosotros Magda Becerra, Laura Tobar, y Barbie Nava. Muy buenos días, chicas. Qué guapas, tan, pues, tan, así que tan alegres en esta mañana, vestidas colores como lo que vamos a hablar más adelante de la moda, colores, pues, neón, y nos van a enseñar, pues, qué es el Zumba Tonin, Magda, qué onda con este rollo, este, para qué nos sirven estas maracas, puede hacer para, para malabares, que son estas otras. No, mira, el creador de Zumba hizo estas, diseñó estas, son pesas mancuernas de una libra, estas son de dos libras y media. Estas están más pesaditas. Sí, este, están diseñadas con, con el sonido precisamente para hacer la clase más divertida, o sea, es solo para darle diversión, si ustedes no tienen mancuernas como estas en casa, se pueden utilizar unas botellitas de agua, unas latitas de verduras, para que puedan hacer cualquier ejercicio en casa. Entonces, hace un poquito más entretenido el ejercicio y además ayuda a tonificar. Ayuda a tonificar, esta es, esta es una mancuerna que pesa una libra y esta pesa dos libras. Y además me gusta para. Sí, hace la clase más divertida. Excelente. Bueno, pues, entonces, qué, qué, pues, recomendaciones le quiere hacer a la gente para que se preparen para hacer ejercicio junto con ustedes. Claro que sí, que se pongan en la vestimenta lo más cómoda que puedan, agarren su botellita de agua, si no tienen en casa, este. O sea, con una botella de agua la pueden usar en el lugar. Una botellita, sí, es más o menos el mismo peso de una latita de. Ah, ok. De verduras de las grandes. Ah, súper bien. Pues, lo pueden utilizar. Pues, ahí está, no hay pretexto para hacer Zumba, Tony, en esta mañana, las dejamos aquí con estas chicas de Lotus, fitness, and wellness center. Vámonos. Gracias. Zumba, tío, 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 tío. Recuerden, chicas, apretar muy bien tus mancuernas. Ábrelos de lados. Vamos a trabajar lices, lices, glúteos. Lado a lado, abre, abajo, dos, abre, abajo, glúteo, trabaja, pierna, dos, abajo, uno más, nos quedamos aquí de lado, trabaja, glúteo, pierna, apretando el abdomen, conteniendo abdomen hacia adentro, dos, sube, arriba, más, ritmo básico de cumbia, eso, abajo, glúteo, apretando abdomen entre baja pierna, dos, muy bien, abajo, abajo, tiro, pe, abajo, abajo, uno más, nos quedamos aquí, abajo, hacia los lados, estamos trabajando, abdomen, tiro, abajo, muy bien, ritmo, lado, vamos de lado, apreten sus mancuernas, chicas, abajo, dos más, abajo, muy bien, eso, pasos sencillos que los pueden hacer ustedes en casa, no hay retexos para hacer ejercicio, abajo, abajo, me quedo las dos juntas, sube, baja, trabaja, espalda, bíceps, tríceps, sube, está muy bien, pues ahí está la información de Lotus Fitness and Wellness Center de Marta y sus chicas, hoy me encantó que cuando le dan vueltas se oyen las maracas, ya me imagino una clase de cincuenta, ahí va a ponerse bueno el ritmo, ¿no? Se pone muy divertida, de eso se trata de que la clase sea amena, para que sientan que no están haciendo ejercicio, haciendo ejercicio. No, pero además se ve que es un ejercicio bastante, bastante completo, utilizas pues muchos músculos del cuerpo. Utilizas todos los músculos, este, se recomienda de dos o tres clases por semana, para poder dejar reposar el músculo un solo día. Además para que estén así como ustedes, ¿no? Con esos cuerpos espectaculares. Bueno, pues ahí está, gracias chicas, y nosotros vamos.